¡Ok, clase! ¡Muchas gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Silencio! En este momento, por favor, tomen los personajes, pongan los personajes en el piso. Nada en las manos. Nada. No en un semestre, no. Pongan los papeles en el piso. En silencio. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! We are in this descriptive cycle right now. We describe setting. We work with that quite a bit. We're going to talk about that a little bit today. You do not have permission to talk right now. We worked on, right now we're working on describing internal and external characteristics. We did that through our characters, the ones that we created together, that we got out of the hallway. Ella, why don't you shut the window blind for me, please? It's apparently too much of a distraction. Take it as a hint to stop staring out the window. So we're pretty much at the end of this little phase, which means tomorrow, maybe the next day, depending on how I'm feeling, we'll do a checkpoint. So we've got more little progress reads, so we can see how well we're keeping up with where we probably should be, ish, or else not going to offer what they're taking away. But today we're going to be working with these characters. We're focusing in on a couple of things that we've practiced a lot, like size, some personality traits, physical descriptions, colors. And then we'll sprinkle in little bits and pieces of maybe a secret or a fear, oh, emotions, that was a big one, we'll include those in there too. And maybe the reason, maybe we'll get to those parts, maybe not so much. But we're going to be taking a good look at the pictures that we have right now, and maybe try to make some comparisons between those and other similar characteristics in here. Don't touch that. Is it recording? Yeah, I told you about it. I will make it. Qué sorpresa. Okay, classi. Yo necesito un voluntario. Un voluntario para presentar su arte. Primero, Bailey, entonces, Riley. Uno, dos, okay? Do you want to present it, or do you want me to present it for you? Mine is... I'll ask a question about it. When did you turn out wrong? That was my reaction. You look pretty great. Okay, classi. I really need to get a document, ma'am. Do any of your teachers have a document? A one? A one? No, get one. Okay. Miss Gaines? Uh, sorry. A one? Okay. Chicos, miren, miren el dibujo. Miren. Just this over here. En silencio. Miren con los ojos, no con las bocas. How does it burn? No siento, lo siento. Miren. 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 Ah, classi. Cuando ella regresa. Ah, classi. Tenemos columnas. Columnas aquí. Artista, personaje, objeto, tamaño. El tamaño es grande, es pequeño. Seaside, muy bien, muy inteligente. Color. Trabajo. El trabajo es su profesión, su ocupación. Mi job. El secreto. Miedo. Fear. ¿Cómo está? Is how is it feeling. ¿Y por qué? Why? Okay. How do you turn to the person next to you. And tell them. Nothing should be in your hands right now. Put it down. Tell them anything you possibly can about this character. Go. No idea what you're saying. when she gets back. 3, 2, 1, silencio. Ok, ojos aquí ¿Qué información? ¿Qué información? Sabemos ¿Laney put it down? Permanently ¿Información? ¿Sí? Uh, usa lente Usa lente Es un poco extra Oh, extra, no Usa lente Chicos ¿Quién en esta clase usa lentes o lentes compactos? Lentes o lentes compactos ¿Quién en esta clase? ¿Quién en esta clase no necesita lentes o lentes compactos? Me Chicos, you do not have permission to speak You have permission to raise your hand, that's it Yo no necesito lentes Yo tengo visión muy buena Tengo visión muy buena Ok, clase En silencio Tengo información extra ¿Ustedes saben quién es el artista o el personaje, el objeto, el color? Levanta, levanta, levanta ¿Quién en esta clase? ¿Quién es el artista? No ¿Viste su nombre un poco diferente? ¿Es P? Reclinan, P A A Y Y L L L E E E ¿Correcto? Valensi ¿Así es? ¿Es correcto? Ok, otra información. Justice Oakley. Es el nombre del personaje. Ups. ¿Qué es, chicos? Es un árbol. Es un árbol. Olivia. Me. Me. Chicos, Oak es una variedad de árbol. Es especial. Es específico. Yo no sé cómo se dice salud. Yo no sé cómo se dice Oak en español. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Roble. Roble. ¿Qué es? ¿Qué es? Roble. ¿Quién inventó un árbol? Yo no sé. Es un roble que es un árbol. Es un árbol. Es un árbol. El tamaño. Tamaño es... Ok, chicos. Súper importante. Miren a Bailey. Todos. No, Bailey. Sí. Repitan, por favor. Bailey. 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 Es. Es. Tu personaje. Tu personaje. Pequeño. Pequeño. Normal. Normal. O grande. O grande. Es grande. Es grande. Yo sé cómo lo sé. Vean. Es grande o es enorme. Grande. No es gigantesco. No es grande. Ok. Es grande. clase. ¿Clase? ¿De qué color es el árbol? ¿De qué color es el roble? Café. Sí. Es de color café. 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 ¿Cómo está? ¿Está triste? ¿Enojado? ¿Avergonzado? ¿Está avergonzado? ¡Oh, interesante! Ok. Avergonzado. Ok, chicos. Yo tengo información aquí. Bailey es artista. Justice Oakley es el personaje. Es un árbol. Es una planta. ¿Sí? Es una planta. Es orgánico. Es orgánico. Oh, my God. De-organic doesn't mean you eat it. Oh. En este caso, organic, like, in the carbon-based way, not in the farming way. Bueno, no. Sí. Ok. ¿Es de color café? Sí. ¿Está avergonzado? Sí. Blushes purple. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es cierto? ¿What is? ¿Does it blush purple? I kind of like that. I'm putting that. Oh, y lleva un suéter. Lleva un suéter. Lleva un suéter. Ok. Chicos. Atención. Aquí. Ojos aquí. There are other characters out there with similar traits. Do not talk to people around you yet. I'm going to give you about one minute to find as many other characters that share at least one overlapping trait. It could be color, it could be that it's also a plant, some organic compound. You are not done listening to the instructions. It could be that it has the same emotion. Avergonzado. Durante la actividad. Todos. Se levantan. Todos. Un minuto. Can I say it's lovely on therapy? No. Mine's a therapy. I'm just going to play a toilet. Wait. We're just talking about Easter. Okay. I'll talk about anyone. Put her down. Hold her down. Stay down. Stay down. Stay down. I feel like it's a little bit. Vicky's up and he's like. I feel like it's a little bit. Okay. That's a good note. I feel like it's a little bit. Go, Vicky. Go. Oh my gosh. It's cool. Okay. Cafe numero dos. Tres, dos, uno, silencio Hay muchos personajes con características similares Hay muchos personajes con características similares Hay un, hay otra persona en clase que se llama Bailey O Bailey es única Es única, si Hay otro personaje que se llama Justice Oakley O es único Es único chicos, si Hay otro árbol en la clase Otro árbol Si Si No 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 Si Hay otra planta En serio ¿Está en su casa? Chicos Lily Oh my God Entonces vamos Chicos Ok Bueno Oh Oh my God Ok Atención No distracción ¿Verdad? Ok ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el artista? Lily Lily Ellie Ellie Y LL Y ¿Verdad? Griega Y Is Y Tonic Tonic En Es Y Lili, ¿cómo se llama tu personaje? Christian Hoble. ¿Sí? ¿Es un roble? ¿Qué es eso? Sí, es un maple. ¿Es maple? No, no. ¿Es maple? Arce. ¿Qué es la palabra? Arce. ¿Qué es la palabra? Arce. ¿Maple? ¿Maple? Lili y Beili. ¿Quién es más grande? ¿Justice o Christian? ¿Christian es pequeño? ¿Christian es pequeño? Como una comparación. ¿Christian es tan grande como yo? No, no. ¿Es justice? ¿Es así? ¿Es minúsculo? No, no. ¿Chiquitito? ¿Chiquitito o chiquitito? ¿Chiquitito? 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 ¿Cómo un tic tac? ¿Tic 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 tac? Clases. Ojos aquí. Y silencio. Christian es un árbol, probablemente, ¿de qué color es? ¿Verde? ¿Gris? ¿Todo? ¿Todo de color gris? ¿De qué color es el pelo? ¿Todos colores? ¿De qué color es el pelo? ¡Girlo, tú has to stop talking! ¡Yeah! ¡Loc en frío! Ok, when you are talking, you cannot listen, especially when it's being done in a second language. Tomorrow this class will have a season chart. ¿Cómo se dice black en español? ¿Cómo se dice purple en español? Hay opciones, violeta, morado, hay púrpura, hay muchas opciones. ¿Cómo está? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Triste? ¿Deprimido? ¿Triste? ¿Deprimido? ¿Lily? ¿Usa lentes? ¿Lleva un suéter? ¿Una chaqueta? ¿Una chaqueta y cadenas? ¿Data? ¿Chase? 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 ¿Quién más en esta clase inventó un objeto chiquitito? ¿El tuyo chiquitito? ¿Riley? ¿Sí? ¿Chase? No. ¿Es una selección? ¿Para comprensar? ¡Clase! ¡Miren a Riley! ¡Todos! ¡Miren! ¡Riley Riles! No. ¡Ride Bread! ¡Ride Bread! ¡Ride Bread! ¡Ride Bread! ¡Ride Bread! ¡Mmm! ¡Sorry! ¡Don't bring it up! Repitan por favor. Riley! ¡Riley! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Su personaje! ¡Su personaje! ¿Qué es? ¡Una pregunta! Oh, if you want. Mi nombre es Trippi de Thickey Quiky. No, no es lo que es lo que es. Trippi de Thickey. Trippi de Thickey... es una tarjeta. Es una tarjeta. Es una tarjeta de QuipTrip. Es chiquito. ¿De qué color es, chicos? ¿De qué color es, chicos? ¿Están nerviosos? He's more happy. ¿Feliz? Chicos, en silencio. ¿Quién más tiene un personaje feliz? Olivia, Brianna. Olivia. Olivia. Un momento. Olivia. ¿Y Adriana? ¿Por qué no es mi nombre en español? Sí, está. Olivia. ¿Y quién más tiene un personaje feliz? Olivia. 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 Sí. ¿Qué tan grande es tu personaje? Pequeño. Olivia. ¿Qué tan grande es tu personaje? Ok. Normal. Normal. No, I don't need it. Henry. Normal. André. Normal. Raven. She's... Un poco. Más grande de la normal. That's so extra. Olivia. Delaney. ¿Qué tan grande es? Grande. ¿Es grande o enorme? Solo grande. Olivia. Olivia. ¿De qué color es? Gray. En español. ¿Cómo se dice gray? Gris. Gris. Ok. Adriana. Oh, es light blue. Oh, es azul claro. With a black stripe. With a negro stripe. Kenzie. Rojo o rosado. Rosa. André. ¿De qué color es? En español. ¿Cómo se dice brown? Café. Café. Raven. ¿De qué color es? Wow. Transparente. Ok. Delaney. ¿De qué color es? Oh, ¿cómo se dice yellow en español? Amarillo. 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 I learned that from Dora. Muy bien. Look. I like Dora. I feel like Dora is right. Dora. 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 No. No. Everything is right here. I feel like it's right. Dora. Dora. This is not it. Ok. Like one Friday. Can we just like watch Dora? Dora. No. No. Yeah, it is. And it is Spanish. Look at this. What is it? Not old. Look at this in your... Most of it. Most of it. I need to go get some notebook. If you don't already have your notebook, you've got 30 seconds to go get it. This is Spanish. Where do you are? Here in my box. Here in my box. Here in my box. Here in my box. You want the traffic phone? Here in my box. You guys are pretty? I don't know. I don't know. You can't see her. I'll get it. Got it to me. That's how it's going to be. That's how it'll be lovely. It'll be lovely. It's Spanish. ¡Suscríbete al canal! 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 es mucho más grande que cruce son de colores diferentes gris y café ¿Cristian está feliz o triste? ¿Cómo está Christian? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? Sí ¿Cómo está Justin? ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Oh! Just a soup Avergonzado La mayoría de los otros personajes están felices? ¿Feliz? 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 Put your pictures on my cart ¿Feliz? 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 ¿Feliz?